Yeah A la espera del despliegue, es un buen momento para calentar Un enemigo despliegue sobre la zona, mucho cuidado Por poco Se acabó el recreo, es hora de visitar la zona de guerra Bandel Royale Coloca un punto de despliegue para tu equipo El gas está cercando vuestra posición, sugiero que os pongáis en marcha Vamos a ver qué conseguimos Aquí hay movimiento Lo siento colega, tienes que seguir combatiendo No Aquí hay blindaje Aquí hay blindaje Voy ahí Maldador, entendido Esos capullos han saqueado todo Lo han saqueado Podría haber enemigos cerca UAV enemigo encima Subfusil localizado Subfusil localizado Trampas enemigas Trampas enemigas Fusil de asalto localizado Fusil de asalto localizado Fusil de asalto localizado Movimiento Movimiento Fusil de asalto localizado Me debes una ¡Gracias! ¡Aquí hay movimiento! ¡Me disparan! ¡Movimiento! ¡Movimiento! Voy ahí. ¡Va una granada! Me muevo a la posición. ¡En marcha! Olvidad esa orden. ¡Movimiento! He localizado una estación de suministros. Ahí hay blindaje. Necesito blindaje. Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Mucho cuidado! ¡Movimiento! Aquí hay munición de bajo calibre. ¡Movimiento! 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 ¡Me dirijo hacia ahí! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Un objetivo! ¡Aquí! ¡UAV enemigo encima! ¡Movimiento! ¡El gas está avanzando! ¡He marcado un blanco! ¡Aquí hay movimiento! ¡Aquí hay movimiento! ¡Movimiento! ¡He marcado un blanco! ¡He marcado un blanco! ¡Enemigo! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡No! ¡He marcado! ¡Qué chickens! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Aquí hay movimiento! ¡Más por culo! ¡Avanzo! Estación de suministros localizada. Estación de suministros, entendido. ¡Más por culo! ¡No te muevas, patrón! ¡Ahora se pasa! ¡Más por culo y en línea! UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. ¡Me disparan! ¡Me están disparando! ¡Esto no es nada! ¡Te pondrás bien! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Escalte está acerciando! ¡Trasladando zonas seguras! ¡Me dispará! ¡Acaje! ¡Más por culo! ¡Em viene! ¡Me daba! ¡Más por culo! ¡Por culo! ¡Escalte! ¡Escalte! Estación de suministros identificada ¡Bingo! ¡Aquí hay dinero! ¡No dispares! ¡El gas está en camino! ¡Vamos a la zona segura! ¡Necesito algo de blindaje! ¡Marco blindaje! ¡Qué mala línea! ¡Marcando helicóptero! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡UOV enemigo encima! ¡Aquí hay movimiento! ¡Estoy yendo ahí! ¡Helicóptero marcado! ¡Olvidad esa orden! ¡Movimiento! Marcador, entendido. ¡El gas se está acercando! ¡Trasladando zonas seguras! ¡Helicóptero marcado! ¡Helicóptero enemigo! Voy ahí. ¡No se han visto! ¡Soldado enemigo de camino! ¡El gran se está acercando! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Aquí tengo un objetivo! ¡Movimiento! 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 ¡Uav aliado encima! ¡Comenzamos el barrido de radar! Me desplazo. Me dirijo hacia ahí, negativo, negativo. La zona está despejada. El gas está en camino, marcando nueva zona segura. Me desplazo. Enemigo marcado. Entrega de armamento en camino. Me desplazo. Me desplazo. Quedabais 25. El enemigo ha ganado esa, pero volveremos para terminar el trabajo.